Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, es sentenciado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos, acusado de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico. Estados Unidos espera tener una estrecha colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum después de que estableciera que la Cancillería sería la única interlocutora para el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, afirma el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. El México estadounidense Jaime Jaques Jr., de los hits de Miami de la NBA, afirma que aún no decide si volverá a representar a México en futuras competencias, como lo hizo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y aunque estaba previsto que ayudaría a México en el Preolímpico a París 2024, entrenó con Estados Unidos, quien finalmente obtuvo la medalla de oro en esa justa olímpica. Liam Payne, exintegrante de One Direction, muere al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. La Fiscalía Argentina investiga si se trató de un accidente. El cantante de 31 años se encontraba en esa ciudad para asistir al concierto de su excompañero Neil Horan, descanse en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!